F de X igual a XQ menos 6X cuadrado más 9X Esto lo vamos a dibujar y todo Vamos a estudiar los máximos y los mínimos Hacemos la derivada Sería 3X cuadrado menos 12X más 9 Y estudiamos sus signos Primero le igualamos a 0 Hacemos la cocción de segundo grado Menos V menos 12 más menos reis cuadrado menos 3 cuadrados Y estudiamos 2X que es 6 Esto sería 12 más menos raíz Esto da 144 menos 108 12 más menos 6 partido 6, 12 más 6 es 18, entre 6 es 3, y 12 menos 6, 6 entre 6 es 1. Esto está más bonito. Entonces te hace una raya. No voy a hablar de los favoritos por la noche que te conozco. El 1 y el 3. Y te coge el número para cada intervalo. Por ejemplo, te coge el 0, el 2 y el 4. Y tienes que calcular la derivada para esos puntos. Ahora, f' de 0 sería sustituir aquí en la derivada. Va 0, vale 9. Como es mayor que 0, aquí es creciente. Entonces yo hago una rayita para arriba. ¿Vale? Ahora, en el 2, f' de 2 sería sustituir 2 aquí. Sería 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 9. Esto es. 12 menos 24, más 9, que es menos 3. Como es negativa, aquí es decreciente. Entonces tú ya haciendo esto, sabes cuáles son los máximos. Entonces, f' de 4 sería 3 por 4 al cuadrado, menos 12 por 4, más 9. Esto es. Esto da 9, como es mayor que 0, te está diciendo que la función aquí es creciente. Entonces tú ya haciendo esto, sabes cuáles son los máximos y los mínimos. Si aquí crece y luego baja, aquí tiene un máximo seguro. 1 es un máximo. Y si aquí baja y luego crece, aquí tiene un mínimo. Así que el 3 es 1. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Lo que sí. ¿Fría? Te ha quedado flipando. Esto es fácil, ¿no? El último da 9, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Y ahora, voy a estudiar la concavia y la conversida. Para eso estudio el signo de la segunda derivada. La segunda derivada, ¿eh? Más fácil. Te da 6x menos 2. ¿Vale? La igualas a 0. Y te da x igual a 2. Te hace tu rayita y estudia el signo de la segunda derivada. A la izquierda, cogemos, por ejemplo, el 0. Y a la derecha, por ejemplo, el 3. Y hace esa segunda del 0, que sería sustituir el 0 en la segunda derivada, te da negativa. Si te da negativa, es que la función está triste. Es convexa. Y luego haces la segunda derivada en 3, que te queda. Si es por 3 es 18, menos 12 es 6. Positiva. Y si la función es positiva, tienes segunda derivada positiva, te compras. ¿Vale? Y con esa información, puedo hacer la gráfica muy bien. Pero, me tengo que ayudar a dar unos puntillos. Es una tablilla en que sea para saber por donde pasa. Me voy a coger el 1, el 2 y el 3. Porque el 1 y el 3 es un máximo y un mínimo, y el 2 es el punto de inflexión. Y para saber por donde pasa, lo tengo que sustituir en la función. No en la derivada. Porque quiero saber por donde pasa. La función es x cubo, menos 6x cuadrado, más 9x. 4. Para 1 sería, 1 menos 6, menos 5, más 9, 4. Para 2 sería, 2 al cubo, menos 6, por 2 al cuadrado, más 1 al doble. 2. Y luego, para 3 sería, 3 al cubo, menos 6 por 3 al cuadrado, más 9 por 3. Vale 0. Y con esa información, puedo hacer una gráfica muy bonita. También me haría falta, para dibujar la bin del top, hacer los límites menos infinitos. Que yo los pongo aquí en la tabla igualmente, y más infinitos. Para menos infinitos, esto tiende a menos infinitos porque tiene grado impar. Menos infinitos al cubo es menos infinitos. Y para más infinitos, tiende a más infinitos. Y con esto hay mis cosos. Tengo una gráfica, pero vamos. Bonita, bonita. Vamos a ver. Yo sé, que tiene un máximo en 1,4. 1,4 es un máximo. Para una reditación. Señalando que es un máximo. Luego en 3,0 tiene un mínimo. Y luego en 2,2 tiene un punto de inflexión. Y además, el que hasta el 2 es cóncavo. O sea que tiene que ser una cosa así. Pasa por aquí. Lo ponedor de obtener el punto de inflexión del vaso. De convexa a cóncavo. Y lo pasa así. ¡Hala! Ya está. Ya está. Digo. ¿Qué más quieres? ¿Has dibujado estos dos? Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.